Esto apunta a profesionales del derecho y lo que intenta es profundizar un poco en las etapas previstas en el nuevo Código del Proceso Penal que está vigente desde el año 2017. El propio fiscal Jorge Díaz fue quien diseñó y dirige el curso y bueno, hay docentes que han trabajado mucho en este tema. Para profundizar un poco, para saber cuáles son los efectos que busca este nuevo diplomado, vamos a estar hablando con Daniel Viñali, el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de la Empresa y con Juan Raúl Williman, el coordinador del diplomado, a quien le damos los buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. Bueno, lo primero que queremos saber es qué es lo que trae, qué aporta este nuevo diplomado que se está poniendo a disposición, digamos, para los profesionales. Bueno, este nuevo diplomado lo que trata de aportar es algo que justamente no existía en el ámbito académico, que es enfocar a la enseñanza del nuevo proceso penal, pero enfocado desde un punto de vista académico-práctico. O sea, no es la enseñanza académica y esencialmente, no en la práctica, sino en el enfoque teórico, sino esto, llevarlo de la teoría a la práctica. Y vamos a hacer incluso juego de roles, vamos a especificar que los cursantes puedan aprender cómo es el trato diario en el nuevo código de proceso penal y cómo se debe de afrontar la litigación oral, que es también una novedad que trajo el nuevo código. ¿Tiene algún perfil los profesionales que quieran hacer el curso? ¿Hay algún perfil más marcado? Bueno, en general, el perfil es para todos los operadores del derecho. Dentro de las bases decía claramente que está enfocado a jueces, a fiscales, a abogados en el ejercicio libre de la profesión, o sea que es un enfoque bien amplio, bien abarcativo, como todo curso de especialización y de posgrado, ¿no? Abarcativo a todos los profesionales del derecho y por algo somos una facultad de ciencias jurídicas que se dedica a eso, a la enseñanza académica, con curso de grado y de posgrado como sería el que estamos dando ahora. ¿Cuál es el rol, más allá de lo que decía Paula, de que fue diseñado y dirigido por el fiscal de corte, Jorge Díaz? ¿Cuál es el rol concreto que juega en este nuevo diplomado? En principio acabo de aclarar que es un grupo de trabajo que está integrado por, obviamente, abogados defensores, como es mi caso, que soy el coordinador, como otros docentes son fiscales, otros son magistrados del Poder Judicial, y es un grupo de trabajo que tiene mucha experiencia práctica, de cuatro años de trabajar con este código. El fiscal ingresa a la vida académica como director de este diplomado y empieza a trabajar en este grupo de trabajo que, vuelvo a repetir, integra magistrados y abogados defensores en el diseño de lo que nosotros creemos una muy buena herramienta para los operadores jurídicos en una temática que no solo tiene que ver con el cambio de código, sino con un cambio de ejercicio profesional que tiene que ver específicamente con lo que es el decano y la litigación oral. Entonces el curso busca dar herramientas en ese sentido y fue diseñado a partir de esa idea. Y a partir de que el plantel docente, así como su director, que es el caso del fiscal, o como mi caso, que es el coordinador, y todos los docentes que lo integran, son personas que todos los días se encuentran en la práctica diaria, en el ejercicio, en este nuevo sistema procesal penal acusatorio. ¿Ustedes consideran que ha costado la adaptación para los profesionales con este nuevo sistema o es algo que se ha llevado adelante con quizás naturalidad o con una postura de adaptación bastante importante por parte de los profesionales del derecho? Yo creo que todos los cambios cuestan. No es solamente un cambio de código, es un cambio de código sí, pero además es un cambio de sistema procesal penal. Nosotros abandonamos el sistema inquisitivo mixto, pasamos a un sistema acusatorio con determinados principios muy particulares que tienen que ver con la primacía de la oralidad, con la inmediación, con algunos aspectos que si bien nosotros conocíamos del CGP, del Código del Proceso Civil, no necesariamente lo teníamos tan arraigado porque el sistema acusatorio donde prima la oralidad y la litigación oral requiere realmente de una preparación específica porque esto es un juego de estrategia pura donde uno tiene que empezar a trabajar desde la investigación administrativa previa hasta la etapa intermedia previo al juicio oral, si efectivamente el proceso va a llegar para juicio oral y todo eso requiere de destrezas y herramientas que hay que desarrollar y el curso justamente lo que busca es aportarle a los participantes esas herramientas y como decía el decano, a través de la teoría, pero fundamentalmente con ejercicios prácticos y con la experiencia recabada en estos 4 años de todos los docentes que son actores principales de este proceso. Bien, ¿cuándo comienzan las clases? Si me permite complementar lo que dijo el profesor Williman, creo que cierra perfectamente esto con la avidez que existía en la plaza para este tipo de cursos. La semana pasada, el viernes, tuvimos que cerrar las inscripciones prácticamente porque tenemos inscritos en forma presencial 32 profesionales y más de 25 en forma virtual para el interior, porque este curso tiene la particularidad que se va a dictar en forma presencial para Montevideo y en forma virtual para profesionales del interior. Entonces, más de 50 inscritos a una semana antes de comenzar el diplomado demuestra la avidez que existe para este tipo de enseñanza. Bien, Daniel Viñali, Juan Raúl Williman, muchísimas gracias a los dos por contarnos acerca de este nuevo proyecto que, como ustedes decían, entonces ya está a punto de empezar con los cupos limitados. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Los esperamos a los interesados para la segunda generación del diplomado del año próximo. Muy bien, muchas gracias. Que pasen bien. Bueno, vamos a actualizar a esta hora los datos y el pronóstico del tiempo.